Un programa más en la televisión local de Mogán, Tu Vida no Navarra. Hoy está con nosotros Juan Martín Guerra, conocido más por Juan L., de la Saga de los Martínez de Mogán y de los Guerras de San Bartolomé de Tirajana. Cierto, cierto. ¿Es lo que estoy diciendo o no es? Cierto, cierto, sí, sí. Muy cierto. ¿Eres de la Saga de los Martínez de Mogán? Sí. Y por parte de tu madre, San Bartolomé de Tirajana. Sí, de San Bartolomé de Tirajana. Vamos a ver, Juan L., ante todo quiero darte la gracia por aceptar la invitación de venir al programa. Vamos, coincidimos hace poco en una pequeña fiesta, te lo comenté y no me pusiste en ninguna pega. No, hombre, ¿por qué? Yo por Mogán lo que haga falta. Bastaría más, hombre. Esas palabras le llegan a todos los Mogáneros y llega al corazón. Hombre, yo sinceramente, sinceramente, Mogán para mí significa muchísimo, muchísimo. El 50%, pues vamos a ver, para que mi madre no se enfade. Vamos a ver, Juan L., a partir de ahora te voy a decir, Juan L., que es como yo te conozco, que es como yo te conozco, Juan L. Me parece muy bien. Vamos a, Juan L., ¿dónde naces tú? Yo nací en San Bartolomé de Tirajana, en Tunte, en el risco, donde vivíamos los pobres. Ahora viven los ricos, porque la vista que tiene... ¿Y por qué? ¿Por qué dice dónde vivían los pobres? Porque nosotros los pobres vivíamos en las laderas hacia arriba, tirando hacia el risco. Pero ahora viven los ricos ahí. Claro, justamente, cuando llegas a Tunte, hay un risco grande y hay una cruz arriba, pues un poquito más allá de la cruz vivía yo. Y la vista que tenía era impresionante, impresionante, impresionante. Se veía los pechos, la culata, la ayacata, el risco blanco, la olla, en Rosiana, Santa Lucía. ¿De ahí veías el mar también? Hasta donde alcanzaba la vista. Hasta donde alcanzaba. La vista era impresionante. Los pobres vivimos allá arriba. Los ricos estaban alrededor de la plaza. El clásico plano radial. El clásico plano radial. Estaba la iglesia, el ayuntamiento y alrededor los ricos. Ahora resulta que los ricos han visto que la vista de abajo, pues, está bastante jodida, ¿no? Mejores arriba. Y han comprado las casas de arriba. Ahora empiezan a vivir en la montaña que es donde se veía. Claro, ahora tenía esa. Así que se demuestra. Vamos a ver, Juanel. Aclarado ya donde naciste. Sí. Dime el primer recuerdo que tú. Tú sabes cuando nacemos, tenemos uno, dos, tres años, cuatro. Hay muchos que son espabilados y desde un año se acuerdan ya. Pero dime el primer recuerdo que tú tienes cuando niño. Bueno. Yo tengo tres recuerdos. Tres recuerdos. Sí, sí, tres. Que yo podría tener tres años. No creo que tuviese más. Uno. Me fui a la olla después de comer. Me hinché de comer al baricoque. Y subir por ahí para arriba. Cuando llegué a casa de mi abuela, estaba llorando toda la familia. Mi madre me cogió, empezó a besarme y a besarme. Y me dijo, ay, mi niño, mi niño, mi niño, mi niño. Y ahí quedó la cosa. Con el paso del tiempo, ya muchos años, y yo de mayor, me dijo mi madre, ha sido jodido aquella vez que te perdiste en la olla. Yo no me perdí en la olla. ¿Cómo que no? Todo el pueblo buscándome. Y vamos a ver mamá. ¿Cómo llegué yo a casa de abuelita? Fijo, por la calle para adelante. Y llegué allí, ¿no? Sí. Yo no me perdí. Y me fui abajo, me hinché a comer al baricoque. Subí para arriba. Así que mi madre callara. ¿Ese recuerdo lo tiene? Eso tenía yo tres años. Otro recuerdo que está por ahí, o tal vez un poco antes, es cuando yo veo por primera vez a una persona muerta. Era una niña. Eso tiene que ser un impacto. Era una niña. Yo siempre estaba correteando por la calle. Entonces, de casa de mi abuela, me fui a casa de mi tío Pepe, que era por arriba, que tenía una carpintería. Y un poco más allá. ¿Tu tío Pepe, hermano de tu madre? Hermano de mi madre. Sí. Y un poco más allá veo una parva de gente caminando por la calle para arriba. Entonces, yo seguí. Llegamos al cementerio. Me metí por allí para adentro. Y entonces vi. Yo cierro los ojos ahora y veo aquella imagen. Yo vi a unas personas allí. Y había un señor. Era alto, claro. Yo era chiquitito. Que estaba llorando. Y que luego destapó la caja. Y entonces yo me acerté así y miré. Y yo pensé. Meten una muñeca en una caja y luego la entierran. Porque la niña tenía coloretes. Porque parece ser que a los niños antiguamente le ponían coloretitos y tal. Y entonces yo vi cómo enterraban, cómo metían allí. Y luego, después le clavaron la caja y yo dije, a lo mejor la muñeca se puede despertar. Eso lo tengo yo aquí grabado como si fuera ahora mismo. Total, que la metieron y empezaron a echarle el puñito de tierra. Y yo le eché el mío, di la huerta y me fui. Ese fue el segundo que está por esa época. Y el tercero que yo recuerdo de esa fecha está en ese libro que te he regalado. Que se llama... De este hablamos ahora. Que se llama El sobrecogedor. Son de los muertos. Ahí hay una imagen. Una imagen que es cuando yo veo por primera vez en mi vida un atardecer de estos encendidos, 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 encendidos. Que me sobrecogió el ánimo. Cuando comentábamos, cuando nosotros decían que la Virgen está planchando. Nosotros en esa época, cuando se veía el cielo rojo, decíamos que la Virgen estaba planchando. Que la Virgen estaba planchando. Sin embargo, arriba en Tunte e incluso en Mogán también, porque me lo confirmó don Francisco González, el cura. Paco González. Sí, me lo confirmó que cuando el sol estaba así, tan encendido, se decía que era el sol de los muertos. ¿El sol de los muertos? El sol de los muertos. Eso no lo había escuchado yo nunca. Pues sí, en Tejeda también se dice, es el sol de los muertos. Nosotros comentábamos, la Virgen está planchando, decíamos. El sol de los muertos. Cuando veas el libro, verás tú el porqué del sol de los muertos. Ese tema loco. Bueno, yo... Lo vamos a comentar, ahora hablamos del libro. Sí, yo me acuerdo que podría tener tres años, yo no creo que tuviera más. Pero, Juan, fíjate tú, después de tantos años, tantos años, ese recuerdo nunca se te ha borrado. Yo voy donde sea, a cualquier parte del mundo, y yo veo una puesta de sol y enseguida me vienen dos cosas a la mente. El sol de los muertos y la imagen de mi tío Francisco, hermano de mi madre, que fue el que me dijo, ese es el sol de los muertos. Ahora verás por qué, cuando hablemos del libro, yo te lo explicaré con detalle. Vamos a ver, ya me comentaste dónde naciste y me comentaste cuáles son tus primeros recuerdos. En esa época, cuando tú tienes tres, cuatro años y viven en Los Riscos, ¿ahí no había escuelas? Sí, había escuelas, hombre, ahí estaba Don Bartolomé, yo me acuerdo, la escuela de Don Bartolomé. O sea, ¿a qué edad empezaste tú ir a la escuela? Yo tenía menos de tres años, sí, sí, claro, menos de tres años, que era una especie de, era una señora que le decían cariñosamente, nievita la enana, porque era muy chiquitita, era muy chiquitita, nievita la enana. Allí aprendí yo los palotes y hacer las hojas. Pero estaba cerca de donde vivía. Sí, donde yo vivía cerca, y luego justamente en la casa de mi abuela, una casa más allá que había, yo no sé si era de mi abuela también, ahí estuvo tal vez una de las primeras escuelas de San Bartolomé Tirajana, y el maestro se llamaba Don Bartolomé Feble. ¿Bartolomé Feble? Feble, sí, nunca se me olvida eso. Y ahí aprendí yo las primeras letras también. O sea, que allí empezaste a ir a la escuela. Sí, después de allí... ¿Cuántos niños habían en esa época? Recordando, más o menos. No sé, pues tú, 20, 30. Entonces era un pueblito más o menos grande, porque para ver 20 o 25 chiquillos... San Bartolomé era importante, era un pueblito importante. Pero ahí venían, de San Bartolomé venían ahí a... Era, en aquella época tenía, creo que tenía más población San Bartolomé que Mogán, ¿eh? Bueno, yo te digo lo que me dijo Pedro Betancó una vez, cuando lo tuve aquí después, me dijo, me dijo que en el año 1947 vivían 3.500 personas en todo el municipio de Mogán. Sí. En el 1900, o sea, hace 74 años. Tú te tenías más construcción, estaba más urbanizado que Mogán en aquella época. Había muchísimas más casas, sí. Seguro, seguro. Déjame, ¿qué juegos eran? A ver si... porque siempre me gusta preguntar, de cada barrio me gusta preguntar, a ver si compaginan los juegos que habían en esa época de ustedes con los de otros barrios. ¿A qué jugaban los chiquillos? Bueno, mira, en la época de Tunte no me acuerdo mucho de los juegos. Los juegos eran los normales y corrientes. Apiola y tal, ¿no? No me acuerdo mucho más. Y después las famosas tiraeras para estar tirándole a los animalitos, ¿no? Hoy no podría ser. ¿Con el cuento de rojo ni lo digas? Hoy no podría ser. Ni lo digas. Sí, sí. Y después, cuando hubo una primera vez, mi padre era guardia civil, y el primer destino que tuvo fue en la línea de la Concepción, en frontera con Gibraltar. ¿En Cádiz? Sí. ¿En Cádiz, no? Sí, sí, en Cádiz, sí. Al lado de Gibraltar. Y entonces, mi padre se fue solo para allá. Y luego, pues, esto cuando ya se situó, fuimos una vez nosotros, mi madre, mi hermano el mayor, que nació en Mogán, mi hermano Leóncio nació en Mogán, en Los Navarros. En Los Navarros. Y fuimos para allá una vez. Luego regresamos. Sí, fuimos, fuimos, yo recuerdo que fuimos en el año 44, recuerdo que fue el año 44, yo tenía dos años, porque hay una fotografía, que está mi madre vestida de negro, con una amiga, que también estaba vestida de negro, y me dan la mano, y yo voy por una calle aquella de la línea de la Concepción. Y justamente fue cuando asesinaron a mi tío Pepe, hermano de mi padre, en la playa de Algeciras, que era guardia civil. Lo mataron los contrabandistas. Además, aquello fue un asesinato premeditado. Demostrado. Y entonces, yo tendría dos años, dos años y pico, pero de eso no me acuerdo, de eso no me acuerdo. Veo la foto y sí. Entonces, regresamos. Y luego fuimos por segunda vez, y ya nos quedamos allí como cinco, seis o siete años, más o menos. O sea, que cuando tú te vas a... Entonces, de ahí sí te puedo decir los juegos que teníamos en la línea de la Concepción. La línea de la Concepción, ¿qué era? La línea de la Concepción, ¿qué era? Claro, mire, estamos hablando de la península con Canarias. Y estamos... A ver si había los mismos juegos que Canarias. Más o menos, más o menos, más o menos. Se jugaba a piola, se jugaba al escondite y a todas estas cosas, ¿no? En esa época, aquí se jugaba al teje. El teje era con una piedra, tiraba una estanga, se jugaba al trompo, se jugaba todas esas cosillas. Sí, 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 al trompo y todo eso. Todo eso, todo eso. Los juegos yo creo que son. En España yo creo... Yo creo que sí. Son más o menos. Más o menos, yo creo que... Son todos por un estilo. Entonces, tú empiezas ahí a la escuela, entonces... Allí me acuerdo que ahí es cuando ya yo me empiezo ya a formar. Es decir, me acuerdo que era un grupo escolar. O sea, ¿qué edad tenías tú ya cuando estás ahí? Bueno, yo ahí estuve pues con cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Hasta los nueve años estuve allí. Recuerdo que había un grupo escolar que estaba en la plaza de la iglesia, allí en la línea de la Concepción. Estaba un poco hacia el norte, en el Jardín Chacón. Nunca se me olvidará. Te digo esto porque hace unos años fui con mis hijos de crucero y el barco hizo un atraque en Gibraltar y le dije a mi hijo, digo, Artemis, hacía llevo más de cincuenta años que me había marchado de la línea. Ojo, más de cincuenta años. Digo, Artemis, un momento que vamos a ver la línea. Entonces, cruzamos la... ¿cómo se llama? La Verja. Me sitúo allí delante de La Verja. Digo, mira, yo cuando niño venía por aquí a jugar, a jugar por La Verja, hacia allá, que había una barcaza y allí nos metíamos en la barcaza aquella y jugábamos en la playa y tal. Pues estaba la playa de Levante y la playa de Poniente. En este caso, en la playa de... a ver... Sí, en este caso, la playa de Levante, sí. Y entonces, digo, bueno, si me sitúo aquí, digo, cerré los ojos, digo, hacia la izquierda, tiene que estar, tenemos que tropezarnos con la calle San José. Pum, 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 calle San José. ¿Todavía tenía el nombre? Sí, sí, sí. Digo, ahora si seguimos por la calle San José, a la izquierda, tenemos que tropezarnos con la calle Granada. Y en el número 7, allí vivimos nosotros. Llegamos allí, calle Granada número 7. Digo, aquí estuvimos viviendo nosotros. Digo, ahora sí vamos a la esquina esta y desembocamos en la calle Clavel, y él, en la esquina esa, tiene que vivir un amigo mío que se llamaba Mario Luna. Llegamos a la esquina y vemos allí, doctor Mario Luna, médico. No sé si era Mario este amigo mío o el hijo. Sí, sí, sí. Pero, fíjense, digo, ahora sí seguimos por aquí para allá, esto está en la calle Clavel, y desemboca en la calle Real. La calle Real es la calle de la plaza, que desemboca por la parte del oeste, con la, ya para entrar en la verja de la frontera, en la frontera de Gibraltar. Sí, sí. Ah, en el carro de caballo. Sí, en el carro de caballo. Y entonces, recuerdo que uno de los que llevaban el coche de caballo era el señor Ocaña. El señor Ocaña iba vestido de negro con su chistera, montado en el pescante, y tenía un caballo de estos buenos, ¿no? De esos tipos cartujanos andaluz, y le daba de vez en cuando algún latigo, ¿cierto? Que no hacía parte, porque ya el caballo se conocía de memoria. Se conocía el trayecto. Y entonces nosotros, los chiquillos, salimos de la escuela y cuando veíamos el coche del señor Ocaña, pues íbamos corriendo y nos subíamos por detrás para que nos llevara a tal. Entonces, cuando pasábamos por la calle del Clavel, porque esto ocurría en la calle Real, que era donde estaba el grupo escolar. Entonces, cuando ya llevábamos por aquí el Clavel, las personas me dijeron que estaban en los bares, se asomaban a la puerta y se veían un chico atrás subido, decía, ¡carga atrás! Y entonces Ocaña hacía así, ¡fah! Largaba el latigo, que era larguísimo, más largo con un silbillo, y tenía una puntería y nos trincaba las piernas. Entonces, al trincar las piernas era frecuente que tú hicieras el gesto este de dolor. Entonces, te caías. Pues normal. Y empezabas a rodar y te raspabas todo, te hacías un cristo. Ese era uno de los entretenimientos que teníamos. Mira, vamos a ver, a ver si tienes este recuerdo. ¿Cómo fue el primer día que tú fuiste a la escuela? ¿A la...? Al colegio. A la escuela, a la escuela con los niños. Tal vez, tal vez, tal vez, cuando fui allí en la línea de la Concepción. Sí. En la línea. Sí, me acuerdo que el maestro que me tocó se llamaba Don Blas. Se llamaba Don Blas. Don Blas, después me parece que el director, el director creo que se llamaba Don Joaquín, pero no estoy muy seguro. Entonces, ¿cómo era? Y después había uno, Don Francisco, que le decíamos el calavera. Porque resulta que el padre era calvo, tenía chupados los carrillos, ¿no? Y parecía una caravela. Entonces, le decíamos el caravela. Y como, por ejemplo, vas a la escuela, ya estás con tus amigos en la escuela, tus conocidos. Y ¿cómo era un día normal ahí cuando iban a la escuela? O sea, ¿estabas en la escuela? Un día normal, pues nada, estábamos allí. Pero ahora continúa. ¿A ti te gustaba ir a la escuela? Sí, 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 claro. Bueno, aparte de que me gustaba, era obligatorio. Sí, sí, una cosa será obligatorio y otra va por obligación. Sí, sí, a mí me gustaba mucho. A mí me gustaba mucho las manualidades, el dibujo y las manualidades. Me gustaba muchísimo, muchísimo, ¿no? Y lo que a mí me gustaba, las matemáticas. Eso nunca me gustó en mi vida. Tú eres más de ciencia. Sí, a mí me gusta la historia, me gusta la literatura, me gustan las manualidades, me gusta el dibujo, me gustan las artes en general, me gusta la química, curiosamente. La química, hacer experimentos, me gustaba mucho, ¿no? Pero ya la cual era la física y las matemáticas. Eso no iba a aportar. Eso ya, yo aprobaba. ¿Por qué tenía que hacerlo? Aprobaba, yo creo que los profesores le daban pena al final, porque veían, dice, coño, si tiene esta nota tan estupenda. Pues yo me acuerdo que una vez tuve una matrícula de honor y un suspenso en aquel curso. Matrícula de honor y suspenso. Mira, sí, sí, es equilibrio ese. Tuve matrícula de honor en geografía y historia y luego tuve un suspenso, me parece que fue en matemáticas. En matemáticas. Lo voy a aprovechar. Entonces, claro, a mí las matemáticas nunca me han gustado. Entonces, ¿hasta qué...? Entonces, estás ahí en la acusación, hasta qué...? Y el tiempo me ha dado la razón. Por ejemplo, en política, dos y dos no son cuatro. Eso lo vas a comentar ahora. Entonces, ¿estás en la escuela? ¿Hasta qué edad estás en la escuela? Bueno, yo... Me repiero, en la escuela. ¿En general? No, 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 ya después sigues estudiando. Bueno, yo sigo estudiando. A los nueve años, a los nueve años, mi padre y mi madre, ya sobre todo mi madre, cansada de allí, de, ¿cómo se llama? De estar en la línea de la Concepción, que era una ciudad muy floreciente y además muy rica. Tenía el comercio de Gibraltar, ahí el trasiego este, del contrabando de todas las clases. Pero la frontera en esa época estaba cerrada. No, 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 no. Ahí entraba y salía todo el mundo. Había pases. Había una verja donde se delimitaba. Esto es Gibraltar y esto es la línea de la Concepción. Pero la gente, gente de la línea, trabajaba en Gibraltar. ¿Un saliendo? Sí, sí, trabajaba. ¿Salía por la mañana caminando o en coche y salía? Sí, sí, sí. Eso ha sido de toda la vida. De toda la vida. Y el contrabando ha sido de toda la vida. De hecho, a mi tío Pepe lo asesinan en el año 44. Es decir, y los contrabandistas de Andalucía son famosos. ¿Dio Pepe era guardia civil? El hermano de mi padre. ¿Guardia civil también? Guardia civil, sí. José Martín Quesada. ¿Ah, muere en...? Eso no lo conoce mucha gente. ¿En la línea? En el libro de Silverio aparece mi tío Pepe y todo lo que le sucedió a mi tío Pepe. Porque la persona que más sabe de lo que le sucedió a mi tío Pepe fue mi padre. Porque gracias a mi padre, en este caso desgracia, mi tío Pepe fue a la guardia civil porque mi padre lo animó. Y luego incluso mi padre tenía buenas influencias en aquella época. Le buscó el puesto este de Algeciras para estar cerca de los dos hermanos. Y aquel día que mi padre va a recoger el servicio que le tocaba, a primera hora, oye a dos compañeros que están diciendo ¿Te acuerdas de...? Digo, ¿te has enterado del tiroteo que hubo anoche en Algeciras? Y dice, pues no. Dice, sí, mataron a un canario, un tal José Martín. Así se entera mi padre. Y así se entera tu padre de la muerte del hermano. Entonces mi padre se queda de una pieza y entonces en ese momento ya sale el comandante de puestos y dice, León, se ven para acá. Lo llama para adentro y entonces pues le explica lo que había pasado. Entonces mi padre fue el que asistió a las pompas fúnebres y el que recoge las pertenencias de mi tío Pepe, que en aquella época las pertenencias eran unas fotografías y unas cuantas cosillas más. Las fotografías las guardé yo y las tengo yo guardadas en mi casa. ¿Y cómo se siente tu padre con esa noticia? Que no se lo dicen directamente, sino que se entera de algo que está en la calle. Luego se enteró. Fueron tres. Fueron tres los que... Porque el compañero de mi tío Pepe se enteró de todo. Porque estaba en la garita y estaba oyendo cómo mi tío Pepe se acerca a la orilla. Tenía un subfusil ametrallador que le llamaban el Naranjero. ¿Naranjero? El Naranjero. Era un subfusil ametrallador semiautomático. Porque si tú lo podías poner en posición de tiro a tiro o de tiro a ráfaga. Sí, como las metralleras normales del... Mi tío cuando vio venir la barca, pues se acerca y le dice ¡Alto! ¿Quién va? Y todo esto lo oye el compañero que estaba allí al lado de la garita. Dice ¡Somos pescadores! Y entonces pues mi tío se acercó la curiosidad y nada más llegar ¡Bam! Le deserrajaron ahí un disparador de pistola, lo dejaron muerto. Mi tío al caer, instintivamente le da el gatillo y disparó la ráfaga porque estaba en la secuencia de ráfaga, ¿no? Y claro, ya se forma el revuelo, él viene corriendo el compañero, lo cogen, le dan allí un palo por todas partes y lo dejan medio muerto. Pero conocieron, o sea, cogieron al... Lo dejaron medio muerto, no, no, estoy hablando del compañero de mi tío. Ah, sí, sí, sí. Y entonces claro, ya gente que estaba cercana por allí se acerca, los contrabandistas que huyen y las personas que estaban por allí cerca pues dan conocimiento del hecho, viene la Guardia Civil, se hace cargo de la situación, le explica que son tres, le dan todos los datos habidos y por haber, e inmediatamente al día siguiente se prepara una patrulla para rastrear y dar con ellos. Mi padre quiere entrar en la patrulla, le dicen que no por la cosa de... Sí, sí, sí. Pero mi padre se empeña y le dicen, bueno, pues nada, yo quiero vengar la muerte de mi hermano, si puedo. Y entró. A esta gente, por la serranía ya, metiéndose por la parte de la serranía, los mataron a los tres. Los mataron. Es decir, los tíos... Ah, había una orden, había una orden que decía, casa sin cuartel. Casa sin cuartel. Es decir, si ellos dicen aquí estoy yo, ustedes que respondan. Es decir, aquí sin contemplación. Estamos hablando del año 44. Bueno, salen a dar la batida y ellos se enfrentan a la Guardia Civil, le disparan a la Guardia Civil y la Guardia Civil contesta. Y se los cargaron a los tres. Así que... Bueno. Entonces, ahí estuve... ¿Y en esa época, en ese guardia civil en esa época? Todo eso está en el libro de Silverio. Entonces, ahí estuvimos hasta que yo tenía ocho años y pico. Todavía no tenía los nueve. Entonces, allí nació mi hermano Pepe, que me seguía a mí y falleció. Falleció con 19 años. Bastante joven. Entonces, fuimos... Mi padre va destinado. Pidió destino para venirse para Canarias. Ya en el año 50, 51 creo que fue. Sí, sí. Sí, 51. Y fuimos a Gran Tarajal de Fuerteventura. Entonces, allí estuve yo con otro... Un gran profesor. Se llamaba Don Luis Cabrera Falcón. Ahí aprendí yo mucho, mucho, mucho con Juan Don Luis. Y luego, las matas perrerías que yo hacía en Gran Tarajal. Eso era tremendo. Por cierto, con Paco el Moganero, hijo de Nicolás Hernández, Paco Hernández Santana, hijo de Nicolás Hernández, el de Juanita de Dios, que es de la playa de Mogán. En un libro que yo escribí, que se llama La Manta Raya, los protagonistas es Nicolás Hernández y el hijo Paco. El hijo Paco vive todavía. Cada rato viene por mi casa. ¿Dónde? ¿La playa de Mogán? ¿Eh? ¿Vive en la playa de Mogán? No, Paco vive en El Calero. Ah, en El Calero. Vive en El Calero. Pero son de los Hernández de Mogán. Sí, sí, sí. De los Hernández. Sí. Y entonces, esto, allí aquello fue, bueno, yo estuve tres años en Gran Tarajal, y aquello, bah, aquello era impresionante, aquello era maravilloso, aquello. Al principio se me sobrecogió el ánimo, yo venía de una ciudad bastante floreciente, y cuando yo llevo a Gran Tarajal, y veaba aquel puertito de mal, un puertito de mala muerte, luego veo allí las casas sin encalar, las calles eran de tierra sin afaltar. Digo, bueno, parece que venimos a peor. Pero cuando al día siguiente me tropiezo con el primer amigo que hago allí, que es Paco el Moganero, que cuando me ve me dice, ¿tú quién eres? Digo, no, yo soy el hijo del guardia civil que vino. Ah, sí, tú. Ah, pero tú eres peninsular. Digo, no, no, yo soy canario, mi padre es de Mogán, mi madre es de Tirajana, yo soy de Tirajana. Digo, ¿cómo que tu padre es de Mogán? Sí, sí, el mío también es de Mogán, yo también soy de Mogán. Y entonces ya mi padre, Nicolás Hernández, el de Juanita de Dios y tal. ¿Nicolás Hernández no era de Salvador y esa gente? No sé, no sé. Paco me habla de unos primos hermanos que tienes ahí, pero no recuerdo ahora los nombres. Entonces, ¿estás en Gran Tarajal hasta 11 o 12 años? En Gran Tarajal estuve hasta los 11 años. ¿Ahí fue a la escuela también? Sí, ahí había una escuela, vamos, impresionante, es decir, ahí aprendí yo mucho, 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 mucho. Yo tenía también una buena base de allá de la línea de la Concepción. Y luego la gran base que tuve en Gran Tarajal me sirve cuando yo llego a Güemes, que ya después de tres años mi padre viene destinado a Güemes. O sea, de Gran Tarajal ya se vienen a Güemes. Nos venimos a Güemes. Allí llegamos en septiembre del 53 y bueno, allí estoy hasta ahora. Porque mi padre luego fue, con el paso de los años, pidió destino a Aruca. Después de Aruca pasó a Las Palmas y allí se retiró a la comandancia. Pero yo me enamoré de Gina Güemes. Cuando tenía 11 años, 12 años, empecé a echar el ojo a una chica que me gustaba, ¿no? Que fue mi mujer. Y luego a los 16 años me fui a estudiar a Madrid. Y cuando regresé ya... ¿Qué estudiaste en Madrid? Yo estudié enfermería. Yo soy diplomado de enfermería. Pero lo estudié en el cuartel. Y no me costó un día. Ahora hablamos del cuartel. Vale, perfecto. O sea, con 16 años te vas a la península. Sí. Ahí empiezas a estudiar. Con 16 años, el día, el día, el día, el día, el día, el día, 4 de octubre del año 59, con 1500 pesetas en el bolsillo, mi padre me la dio y yo ni me lo creía, y una maleta de madera que me mandó a hacer, me embarqué en el Plus Ultra y tardamos 4 días en llegar a Cádiz. Después de allí fuimos a... fui a Madrid, cogí el tren, el tren Correo, que paraba en todas partes, un día de tren, llegué a Madrid, y el día 8, sí, el día 8 entré yo en la Academia de Sanidad del Ejército del Aire. O sea, que tú la carrera la hiciste en el cuartel. La hice... bueno, vamos a ver. Yo hice la carrera civil y la militar, las dos. Yo hice la enfermería militar, pero yo estaba matriculado en la Facultad de Medicina de Madrid. Y entonces allí obtuve la titulación civil, porque yo creía, es decir, yo me voy al cuartel en la confusión de que el título militar me va a servir luego para la vida civil. ¿Y no era así? No, no. A mí me dice... a mí me llega un momento que me dice un amigo de ahí, un compañero, dice, no, no, tú estás equivocado. Si tú quieres trabajar luego en la vida civil, tienes que sacar la titulación civil. O sea, que para estar en el ejército sí... Sí, para estar en el ejército sirve. Sí, yo soy militar, yo atiendo a los militares. No puedo atender a los civiles. Bueno, puedo atender a los calla la boca, pero tengo que correr el riesgo. Si hay algún riesgo, pues... Vale. Entonces, los militares sí. Y de hecho, podíamos llegar hasta Teniente Coronel. ¿Tú podías llegar a Teniente Coronel? Si hubiera querido, sí. Si hubiera querido, sí. A quien llegaba Teniente Coronel, ¿no? Pero a mí aquello del ejército no me hacía mucha gracia. No te llamaba mucho la atención. No, yo cuando una vez, me acuerdo que, haciendo el periodo de instrucción que ahí, lo tiene que hacer todo, me acuerdo que el capullo aquel, el cabo de la rosa que le decíamos el capullo, porque era un capullo, me acuerdo que era un pegosta de hombre, y se planta una vez ahí en la puerta de la escuadilla, y dice, aquí solamente mandan mis, etc. Y cállese que usted está hablando con un superior. Entonces, esos gestos, esas modas, eso conmigo no iba. Pero tú te dabas cuenta de lo que eran ejércitos. Entre menos galones tenía, más exigente era. Sí, pues mira, curiosamente, 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 esta persona, que tanto tenía, que tanto presumía de tenerlo, resulta que cuando yo estía haciendo prácticas en el hospital central del aire, se va a operar de una afección testicular, pues resulta que le faltaba uno y el otro lo tenía jodido. Tenía una criptorquídea, que se llama, que tenía escondido allá en el quinto pino, y el otro lo tenía medio medio. Y me acuerdo que cuando yo me, pues yo tuve que estar curándola allí, y yo le decía, tranquilo, que los hay peores, y le decía yo, que los hay peores. Y luego ya me acuerdo de si yo, me acuerdo cuando decías que... Aquí va, mando yo. Entonces, terminas el ejército y sigue estudiando enfermería. Vamos a llegar primero a Wismes, llego a Wismes, entonces con la base que yo traía de esto de Gran Trajal, me encuadran, junto con mi hermano Leoncio, en la escuela de los mayores, por la preparación que teníamos, la cuarta. Entonces ya, porque no me pudo, mi padre no me pudo inscribir en el colegio de la Salle, de los hermanos de la Salle y de la Wismes, que ya había... En la Salle, que era un colegio muy famoso, sigue siendo famoso. Sí, que ya habían empezado, sí. El curso anterior, entonces, ya estaba el curso ya cerrado, ya no me podía inscribir, pero al curso siguiente me inscribió. Entonces yo me tropiezo con mis compañeros, que ellos están estudiando primero de alchilerato, y yo todavía tengo que hacer el ingreso. Entonces, ¿qué hace mi padre? Me escribe de ingreso y de primero. Entonces yo, junto con otro amigo, nos vamos a examinar de ingreso, y luego, si aprobamos ingreso, ya empezaba con primero. Pues, aprobé el ingreso y primero también, y justamente en primero tengo una matrícula de honor en literatura, nunca se me olvida, y un aprobadito rascado en matemáticas, y muy rascado, muy rascado. Y entonces ya hice segundo, hice tercero, después el cuarto ya no lo dieron los hermanos de la Salle, allí en Agüímez, porque surgió un pequeño problema, entonces lo estudié por mi cuenta, lo aprobé todo. Y ya con el cuarto, pues empecé con quinto, pero tampoco lo daban en Agüímez, el quinto de ciencias, que estaban las matemáticas y ya estaban las físicas y químicas. Entonces lo daban, había solamente un maestro en la zona, que lo daban en el carrizal, el señor José Serrano. Entonces yo salía de Agüímez por la tarde, yo tenía la clase por la tarde, yo salía de Agüímez por la tarde, cruzaba el barranco Guayadeque, llegaba hasta el Mondragón, andando, llegaba hasta el Mondragón, andando, bajaba por el Mondragón para abajo, pasaba por delante del cementerio del carrizal, que había un letrero, me lo aprendí de memoria, memento homo, que a pulvisés, et in pulver en reverteris, acuérdate hombre, que eres polvo, y en polvo te convertirás. Y me lo aprendí de memoria, memento homo, que a pulvisés, et in pulver en reverteris. Por cierto, que lo han quitado, no sé por qué, es una pena, porque era una inscripción muy bonita. Entonces yo de ahí bajaba a la cuesta Caballero, y a mano derecha estaba la escuela de don José Serrano. Pero y eso, de lunes a viernes. Eso era de lunes a viernes. Y luego, todavía la ida, era cuesta abajo. ¿Pero el regreso? Pero cuando yo venía para arriba, y la cuesta Caballero, y el Mondragón, y tal, que llega un momento, y yo estaba cansado, y le dije a mi padre, y ahí yo tenía dos amigos míos, que habían ido a la academia en sanidad, y le digo a mis padres, le digo a mi padre, un día, me acuerdo, estaba el de servicio, estaba leyendo el código penal, curiosamente, y me acerqué, bueno, papá, ¿puedo hablar con usted? Sí, sí, dígame. Entonces, cuando hablábamos, mi padre me trataba de usted a mí, yo de usted a él. Yo de usted a él siempre. Entonces, cuando se ponía ceremonioso, pues me trataba de usted, dígame qué es lo que usted quiere. Digo, mire, yo no quiero seguir yendo a la escuela, esto es un follón, pues si usted, para aquí y para allá, son una partida de kilómetros para abajo, andando, y otros tantos para arriba, y tal, después yo no me veo allí, yo tengo dos amigos que han ido a Madrid, esto, para aquí y para allá, que le dan la carrera, tenemos que firmar cuatro años, cuatro años, tenemos que firmar cuatro años, pero salimos con la carrera esta. Entonces, me acuerdo que se quitó las gafas de lectura de cerca, dice, bueno, usted es un hombre y ya sabe lo que tiene que hacer. Dice, necesita algún papel. Digo, pues sí, papá, necesito esto, esto y esto, el certificado de antecedentes penales, el que no tenía antecedentes penales, por supuesto, el de buena conducta, y el consentimiento paterno, porque yo era menor de edad, tenía 10 años. Entonces, mi padre me preparó todo, y luego me acuerdo que comiendo me dice, le digo, mire papá, yo necesito una maleta para llevar las cosas, no se preocupe, que yo voy a hablar con Pepe Quintana, el ingenio, para que le haga una. Me acuerdo, un día aparece mi padre con una maleta así, gris, pintada de gris de madera, de aquellas de madera de gris, y cuando yo vi aquella maleta, era un poco, un poco campurria, pero bueno. Es lo de la época. Ahí me preparó mi madre, ya mi madre empezó a llorar desde aquel día, pues mi hermano León, se había ido a la Guardia Civil en enero, y yo me iba a ir en octubre. Solamente quedaban dos niños allí en Agüímez, que habían nacido en Agüímez, dos hermanos míos que habían nacido en Agüímez, y Pepe, quedaban los tres allí, eran pequeños, pues Pepe era pequeño todavía, y los dos estaban prácticamente, uno tenía ni un año, y el otro tenía un año más o menos. Mi hermano Paco y mi hermano Luis, se llevaban un año, entonces mi madre sufre en aquel momento, con el paso del tiempo, ya yo lo entiendo, el síndrome del nido abandonado, que se llama. Es un síndrome que las madres sufren, cuando se le marchan los hijos, y se le marchan los hijos. Síndrome del nido abandonado. Síndrome del nido abandonado. Claro, en el caso de mi abuela Dolores, la demogán, en vez de un síndrome, sufrió la alegría del nido abandonado, porque, tú sabes lo que era, Carmelo, tener 16 hijos. 16 hijos. Cuando empezaron a marcharse... O sea, tu padre tenía 15 hermanos. Mi padre tenía 15 hermanos. Cuando empezaron a alargarse, mi abuela Dolores, vio los hijos abiertos. Al final solamente quedó allí, mi tío Servando y Periquín. Por cierto, que quedan vivos dos nada más. Me quedan dos tíos. Servando y Emiliano. Emiliano son los que quedan. Son los superlícesos. De 16. ¿Eh? De 16, quedan dos. Sí, sí. Entonces mi abuela Dolores vio los cielos abiertos. Claro, imagínate. Pues, pues nada, esto... Termino la... Ah, estando en el ejército, había una cosa que siempre me apasionó, que era la aviación, el vuelo, ser piloto. No, pero ese tema, no me lo toque, porque ese tema es una cosa que yo tengo que grabar aquí dentro, que me gustaría que explicaras muchas cosas. perfecto. Bueno, lo único que te puedo decir es que estando ahí en el ejército, yo preparo la documentación para ingresar a la escuela de pilotos de Granada, piloto de complemento. Es decir, seguí aquí, pero sigue con las dos cosas, ¿no? Con las dos cosas. y entonces cuando me dicen consentimiento paterno, digo, no, 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 otro consentimiento paterno. Cuando yo mando a mi padre, a usted no se le ha perdido nada en el aire. Y ahí queda la cosa. Bueno, seguimos entonces. Entonces, cuando yo termino ya, a los cuatro años, yo resulta que tengo la carrera terminada, tengo el servicio militar hecho, y claro, mi padre viene a Aruca, pues yo viene a Aruca, y claro, pero mi novia estaba en Agüime, de Aruca a Agüime, de Agüime a Agüime a Agüime, tal, y entonces llega un momento que mi suegra, la pobre, se había quedado viuda, al marido lo atropelló un camión, con cincuenta y pocos años tenía, una noche de reyes que le iba a dar una serenata a mi suegra, excelente mujer, mi suegra era maravillosa, mi suegra y mi madre para mí son dos madres auténticas, que yo hablo así de mi suegra, muchos se pueden extrañar, hablando de la suegra, mi suegra era maravillosa. Yo te digo, mi suegra era... muchos hablan mal de su suegra, pero yo creo que el 80% tiene que hablar bien. Mi suegra era... Yo no tengo palabras para... Ella se portó conmigo de maravillosa. Ella llega un momento que le dice a mi madre, Mariquita, mi madre la conocía por Mariquita Guerra, Mariquita, su hija tenía que haber sido hija suya, y su hijo hijo mío, porque lo bien que se llevaba mi mujer con mi madre, y yo con mi suegra. Y bueno, pues claro, yo en aquella época tenía 21 años, imagínate, la sangre por dentro, eso estaba hirviendo continuamente, y mi suegra asustada. Ay, mi hijo de mi alma, ay, que yo te tengo mucho miedo, Juanita, por Dios, te dicen tonterías, ay, que yo te tengo mucho miedo, ¿por qué no te casas, mi niño? Pero, Juanita, si no tengo donde vivir, usted no se preocupe, usted se viene a mi casa, pero, Juanita, si todavía no tengo trabajo, usted no se preocupe, que donde comen tres, comen cuatro, ellos eran tres, total que fui a hablar con mi padre, y mi madre, mire, me voy a casar, chacho, si todavía no tienes trabajo, esto es lo que hay, me caso, y me casé, a los 21 años tenía yo, servicio militar hecho, la carrera terminada, y casado. ¿Y a los 22? 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 Sí, ¿Y a los 22? ¿Y a los 22? Sí, pero no tenía trabajo, tenía trabajo particular por allí, porque me acuerdo que voy a Las Palmas, y que sirva esto de ejemplo, si puede servir de ejemplo, voy a Las Palmas a la clínica del Pino, a pedir trabajo, me presento a la jefa de enfermería, y me dice que allí no querían hombres, aquí los hombres están de sobra, vale, textualmente me dijo eso, me marché de allí, y estuve buscando por aquí, buscando por allá, y por ahí, por allá, yo me casé en el año 64, pues hasta el 66, no tuve un trabajo oficial, digamos, fijo en un sitio, el primer trabajo que tengo es en, empiezo yo en septiembre del 66, en la empresa del Conde, en el servicio médico de empresa, ese fue el primer servicio en Maspaloma, donde hoy día está la cooperativa de taxis, en el barranco allá, pues allí, todavía está en la esquina del botiquín, que lo hicieron para mí, porque allí no había nadie, en toda la zona aquella, no había ningún practicante, en toda la zona aquella, el Conde no tenía un sanitario, y eran 1500 personas que tenía a su cargo, yo soy el primer sanitario que llega al sur, a hacer una jornada completa, el primero que llega al sur a hacer una jornada completa, había un médico que iba al centro bioterápico, pero estaba ahí un par de horas y se iba, y luego estaba el médico del tablero, que ese nos influía. Don José María Maya. Sí, Don José María Maya. ¿Era el médico del tablero en esa zona? Sí, sí, sí. Entonces, ahora, ¡buah! que se me está yendo el tiempo. Y bueno, pues... Ahora, ya todos hemos hablado todo eso, pero ahora vamos a cambiar de tercio completamente. Ah, bueno, fui socio y fundador de la clínica de San Agustín. La clínica Roca. Hoy la clínica Roca, la fundamos seis socios. Y allí estuve hasta que un día me cansé, no me gustaba el ambiente, no me gustaba lo que estaba pasando allí, por muchas razones, vendí mis acciones y me fui. A trabajar por mi cuenta ya en la playa del inglés. Ahí estuve, luego estuve en otra clínica, pues ahí y hasta que... Ah, y tenía cuatro empresas. Tenía cuatro empresas. Yo estaba dado de alta en cuatro empresas. Por cierto, tú sabes que yo... Pero todo con enfermería. ¿Perdón? Pero las cuatro empresas... Las cuatro empresas eran diferentes. Pero no era enfermería ninguna. Sí, sí, en el servicio médico de empresas. Servicio médico. Medicina laboral, prevención de riesgos laborales. Entonces resulta que... Tú sabes que yo tengo cotizado 109 años a la Seguridad Social. ¿Cuánto? 109 años. Te faltan todavía 25 para jubilarte. Sí, pasó lo siguiente. Cuando me dan de alta en estos hoteles, el jefe de personal... Los jefes de personales se equivocan y en vez de ponerme dos horas, que eran dos, dos y dos, porque yo tenía... Me ponen ocho. Entonces, ocho por cuatro, 32. Yo estuve cotizando durante muchísimas... Trabajabas 32 horas diarias. 32 horas diarias. Y luego tenía tiempo para la clínica. Claro, en esa época de la Seguridad Social, eso no lo miraba porque... Sí, no, sí lo miraba, pero como decía, está de la parte de acá, aquí se queda. No era al revés, que trabajabas ocho y cotizabas dos. 109 años tengo yo cotizado. Lo puedo demostrar donde quiera. Cuando yo voy a preparar todo para jubilarme, digo, bueno, el tope, dice, no, depende de los últimos 15 años. Y no me dieron el tope. ¿Con 109 años cotizando? No me dieron el tope porque los últimos 15 años bajó la cotización. Entonces, me arreglaron a tenor de los últimos 15 años y no me dieron el tope. Que ahora están cambiando eso, que quieren que sean los últimos 30. Sí, pero ya después del Conejo Tío... ¿Qué ya me dirás tú a mí? Juaneles, Juaneles, porque si no, no nos va a dar tiempo. Ahora vamos a cambiar totalmente de tensión. Venga, venga, venga. Rápido. Algo, algo... Rápido como los aviones. Que a ti te apasiona. Sí. Cosa que a mí no me gusta mucho, pero ahora van a aplicarnos muchas de las cosas que yo no entiendo. A ti lo que te apasiona... No, yo te hago a ti una pregunta. Tú dices que a ti no te apasiona, que a ti no te gusta mucho. Es decir, a ti no te gusta mucho, está montado en un avión allá arriba. No, no. Pero si es que hay arriba no te vas a quedar, Carmelo. Sí, lo sé que le tengo que caer. Pero no me apasiona a mí los aviones. Pero a ti sí. A ti yo creo que... Ese es el primer... Bueno, yo... Vamos a ver... Yo cuando estoy... Yo un día me hice piloto civil y luego... Piloto civil y luego comercial. Los dos. Me lo hice en Berrier. Entonces cuando yo tengo el comercial me planteo irme a trabajar en una compañía. Pero yo ganaba mucho dinero en la clínica de San Agustín. Pero bastante, bastante, bastante. Más que un piloto. Entonces vienen mis padres de Las Palmas porque mi suegra y mi mujer se lo dijeron. Si este hombre se ha vuelto loco, ahora la da con los aviones. Y entonces vinieron, consejos de familia, déjese usted de bobería, usted tiene asegurado que es por venir, usted no se le ha perdido nadie arriba. ¿Sabe lo que le digo? Tan pronto pueda me compre un avión. Haga usted lo que usted quiere. Y siga volando. Usted siga volando y cómprese un avión. Pero tú... ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para poder volar? Lo primero que hay que hacer es un reconocimiento médico exhaustivo desde la cabeza hasta los pies. Te hacen un reconocimiento, bueno, te hacen un reconocimiento incluso para ser piloto de reactores de combate. Porque yo me acuerdo que me pusieron, me sentaron en una silla, me amarraron, apertaron un botón, empezó la silla a dar vueltas y vueltas. Esto fue en Madrid, en el Centro de Medicina Aeroespacial, en el CIMA. Entonces me dieron vuelta, entonces me quitaron, levántese, caminen por esa línea recta. Entonces yo iba caminando y me desvié unos 10 o 15 centímetros. Dice, este vale. Dice, este vale. Es decir que el reconocimiento es un reconocimiento pero exhaustivo. De corazón tienes que estar, de vista y de todo, perfecto, perfecto. No puedes tener nada, nada, nada. Eso era en aquella época. Con el paso del tiempo se permiten, por ejemplo, las gafas o incluso los audífonos también. Es decir, yo por ejemplo ahora acabo de renovar la licencia de piloto. Sí, sí, también. La acabo de renovar para dos años más. Entonces yo uso gafas que te digo una cosa, yo veo lo mismo. Pues yo me quito las gafas y yo veo lo que tengo que ver. Y entonces audífonos también me han permitido usarlo, pero da la casualidad que yo sin los audífonos yo oigo perfectamente las comunicaciones. Pero bueno, continúo ahora. Vamos a ver. Como te comenté lo de los aviones, primero te hacen el examen, pero ¿qué tienes que hacer para que tengas el título? Bueno, primeramente pagar a los derechos y todo. En aquella época el título me salió por 15.000 pesetas. Hoy día vale por lo menos 2 millones creo yo que va de pesetas. Entonces, pues nada, con el reconocimiento y habiendo pagado allí las 15.000 pesetas me dan un talonario por 30 horas de vuelo. Entonces yo me presento... Pero las 30 horas de vuelo eso tienes que ir acompañado porque tú no sabes manejar el avión. Déjame llegar. Entonces yo llego a Berrier con el ticket y me las 30 horas. Entonces me asignan un instructor, el instructor se siente en un lado y yo me siento en otro. Y entonces empieces, bueno, me empieces a explicar cómo es todo el avión, el panel y tal, para aquí y allá. Pero en el primer momento cuando te subes en el avión para hacer la primera prueba ¿no te sentiste un poco incómodo? Ah, me sentí maravillosamente bien. O sea, no tuviste miedo en ningún momento. Qué va, hombre, qué va, qué va. El toque mágico es cuando te dan la suelta. Cuando después de unas horas de vuelo el instructor dice bueno, este hombre ya puede volar solo. Yo me solté con 8 horas y cuarto. O sea, después de haber hecho 8 horas y cuarto, aquella mañana me coge el instructor, por cierto, murió el amigo Dani Rodríguez Figueroa que para descanse, era más joven que yo. Yo en aquella época tenía 20 y pico de años y él tenía 21, pero se había hecho piloto en Málaga. Entonces me acuerdo que dice amigo Juan, aparca por ahí que me tengo que bajar. Cuando me dijo aparca por aquí sin llegar arriba sino en la pista que era de tierra en aquella época que me voy a bajar, digo, suelta tenemos Juan. Salí para ahí y dice bueno, espero que no me dejes en mal lugar. Me fui, cogí la cabecera la que da al sur porque el viento estaba de norte. Pero ahora continúas. Para despegar depende la dirección del viento. Tienes que despegar siempre en contra del viento. ¿En contra del viento? Sí, nunca a favor. Tú tienes aquí el avión, el viento te sopla de norte, tú despegas de sur a norte, entonces el avión, el flujo de aire influye para que se eleve el avión. Si tú despegas con viento en cola, el avión va haciendo esto. ¿Se puede aterrizar con viento en cola? Sí. ¿Se puede despegar con viento en cola? Sí, pero tiene que ser una pista como Dios, una pista pero bastante larga para que pueda despegar. Pero por ejemplo entonces en el aeropuerto cuando está en contra del viento ¿qué hace? Vamos a olvidarnos. ¿Siempre a favor? Vamos a olvidarnos. Siempre en contra del viento. Ya está. Siempre. Así no nos liamos. ¿Cuál es el primer avión que tú haces? Tu soledad. Sí, el primer avión es una Iberavia de madera, la Eco Charlie Bravo Kilopapa nunca se me olvida, ¿no? Y entonces pues nada, aquel día el instructor creyó que ya yo estaba en condiciones, me monto en el avión, hago mis tres tomas reglamentarias y llegué arriba y cuando llegué arriba en el aparcamiento ya me estaban preparando, ya me dijo Juan el mecánico que le decíamos a Juan el Podrío porque estaba siempre lleno de grasa, dice venga, o te desnuda, o te desnudamos nosotros. No, no, yo me desnudo. Entonces me quito, me quedo en pelota, me pongo así a galla hecha y no te resista porque es peor. Ahí me cayó y me cogen 50 litros de gasolina y me la echan por encima, perdón, de aceite y me la echan por encima. ¿Aceite? Sí, sí, esa era la suerte. Y luego venía la segunda parte, luego Juan decía, no, usted no se preocupe que ahora aquí está su amigo que lo lava. Entonces me ponían en una poceta que había allí con la manguera por la mañana, frío, a presión y llándome jabón y tal para aquí y para allá y esa era otra fiesta, comprende. Y bueno, la aceptábamos porque era una institución que estaba instituido de esa forma, ¿no? Y luego ya la primera gran satisfacción es cuando le doy la vuelta a la isla solito, nunca se me olvidará. Entonces, fíjate, Carmelo, los aviones no tenían, aquellos aviones no tenían radio. Entonces nosotros... ¿Cómo te comunicabas? No, no había comunicación ninguna. ¿O sea, tú ibas volando? Nosotros despegábamos de berriera a la zorrúa. Íbamos por ahí para allá, íbamos arrastrando el culo por el agua para que no nos detectaran los radares del aeropuerto ni leímos. porque eso depende de la altura que vaya desde este aeropuerto. Sí, íbamos bajando, bajando, bajando. Entonces, cruzaba por delante de la pista de la pista de Gando, la prolongación de la pista se llama QMS. Cruzábamos el QMS, subíamos por el Goro para arriba, Telde, Potabilizadora, Las Palmas, Las Canteras, dábamos la huerta por allá y aparecíamos por la aldea y por aquí debajo. Pero tú sabes, Carmelo, lo que es cruzar el QMS de una pista. Claro, pero en aquella época no había tráfico. ¿QMS eso qué quiere decir? El QMS es un nomenclado que tiene la aeronáutica. El QMS es la prolongación del eje de la pista por ambos lados. Es decir, pero cuando pasas por allí que está eso, te tendrán que detectar los radar. No, 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 pero ahí no. Tú cruzabas el QMS y no había ningún problema, pero que eso era una temeridad. Pero claro, en aquella época los controladores hacían la vista gorda con nosotros, sabían. Te veían. Sí, sabían que hacíamos esas cosas y hacían la vista gorda, se portaban de maravilla, ¿no? Y no teníamos radio. Luego ya vinieron las Cessnas, entonces las avionetas Cessnas ya tenían sus radios, tenían BOR, que es una ayuda de navegación, tenía el ADF, que es otra ayuda de navegación, incluso los aviones más modernas que ya tenían, por ejemplo, el transpondedor y otras cosas importantes, ¿no? Juan, ¿qué opinión tienes tú? Ahora seguimos hablando del avión, ¿qué opinión tienes tú del GPS? Hombre, el GPS es una gran ayuda, es una gran ayuda, ¿no? Cabo León Ardui, en fin, impresionante, ¿no? Porque te dice en todo momento dónde estás tú, dónde estás, dónde quieres ir, te marca la línea recta, mientras el avión esté encima de aquella línea recta, tú vas derecho al punto de, en fin, de destino, ¿no? Pero al piloto, 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 de verdad, lo que le gusta es navegar a la estima. Pero espérate, 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 no vaya tan rápido, a la estima. A la estima, por ejemplo, yo, por ejemplo, salgo de Berriel y voy a Fuerteventura, de Berriel a Fuerteventura hay, vamos a poner 100 kilómetros, va a poner 100 kilómetros, entonces yo tengo un viento que me sopla por la izquierda, no nordeste, yo voy así, pues me va soplando, entonces, me va a hacer así, me va a desviar de la ruta, ¿no? Entonces, yo trazo una línea, yo trazo una línea en mi mapita, ya yo hago así, yo previamente, pero un mapa de mano, sí, un mapa de mano, yo previamente trazo la línea, digo, bueno, de aquí a aquí voy a tardar una hora, por ejemplo, y yo tengo aquí un viento que me está soplando a 10 kilómetros por hora, esto quiere decir que cuando yo vaya a llegar aquí, en vez de aquí, voy a estar aquí, pues, ¿qué es lo que hago? corrijo, entonces, en vez de meter, por ejemplo, un rumbo de 0, de 0, 8, 0, meto 0, 7, 0, entonces voy así, y entonces va al avión así, eso se llama navegar a la estima, y a ti, seguro que a ti, a mí a todo, al piloto, 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 le gusta navegar a la estima, hombre, yo he hablado, cuando nos reunimos, porque Berriel ha dado muchísimos pilotos comerciales a muchísimas compañías, pero a todas, a Welling, Ryanair, Iberia, Viaco, Aero Europa, Espanta, hay muchísimos, ¿Han salido de aquí del aeropuerto? Sí, han salido de Berriel, sí, muchísimos, muchísimos, ahora mismo hay volando muchísimos de Berriel allí en estas compañías, entonces cuando ellos se, cuando llegan de visita a Berriel, dicen, esto sí que es volar, coño, esto sí que es volar, no es lo que hacemos nosotros, porque nosotros llegamos ahí, nos sentamos allí, tot, 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 y ya está. Y le dice al avión, vete a tirar. Le meten el automático, le meten allí en el ordenador, le meten los datos, y tal, y se cruzan de brazos, y el avión le va diciendo todo, es decir, el aparato le va diciendo todo lo que hay que hacer. Por eso te digo, los miles de aviones que hay diariamente en el aire, y es más seguro el avión que el coche. Claro, pero es que hay 200.000 niveles, cada 500 pies hay un nivel. Espera, espera, explica cómo es eso. ¿Cómo que cada...? Hombre, hay que mantener una distancia y unos niveles. Hay que mantener una distancia de un avión a otro. De un avión a otro. Sí, y hay que mantener unos niveles, por eso pues no hay colisiones, y aún así ha habido alguna colisión que otra. Por ejemplo, tú coges el mapa de Estados Unidos, ponés más lejos, tú lo puedes ver en el teléfono móvil, tú metes allí, y tú ves aviones, una saturación, que aquello parece un hormiguero, y no chocan a nadie. ¿Y por qué? Porque hay diferentes niveles y diferentes distancias. Eso cuando lo dice la torre de control, baje 200 metros. Baje 200 metros, sí. No, a este no te dicen metros, o sea, sube a 200 pies. Sube a 500, baje 500, entonces, reduzca la velocidad, aumente la velocidad. Entonces el trabajo de un controlador, sí, sí, eso es algo, o sea. Hombre, un controlador, hoy día, un controlador, tiene que ser una persona muy, muy, muy bien preparada. Antiguamente, estaban bien preparados, son personas inteligentísimas, en fin, muy bien preparadas, pero tenían menos, tenían menos, yo me acuerdo que, yo tuve un avión propio, esto era, una Piper de cuatro plazas, que tenía pilotos semiautomáticos, y yo me acuerdo que, una vez, hice yo una aproximación, instrumental, total, yo no estaba calificado para volar por instrumento, sino para vuelo visual. Pero, ¿cómo es eso? Hay dos tipos de calificación, está el vuelo VFR, que es el visual, y está el vuelo IFR, que es el vuelo instrumental. Entonces, el vuelo visual quiere decir, que tú tienes que guiarte, por las referencias visuales, es decir, si tú tienes, el tiempo cerrado completamente, y tú no tienes una visibilidad, tú no puedes salir ese día, tú tienes que estar en todo momento, tienes que tener un contacto, tienes que tener una referencia, para no perderte, y para no crear problemas. Ese es el vuelo visual, y tienes que volar con el día, de noche no puedes volar. O sea, tú no podías volar. De noche yo no puedo volar. O sea, no te lo autorizan. No, es que no tengo esa calificación. Ah. La IFR no la tengo, aunque yo he hecho vuelos IFR, pero de día, porque también de día se vuelan IFR, se vuelan por instrumento. ¿Qué es eso? Volar por instrumento, es decir, por ejemplo, yo me acuerdo un día, que fuimos a Tenerife Sur, en aquella época, se había abierto la pista hacía poco, y solamente tomaba tierra un avión al día. Es decir, que el controlador allí, o los controladores, estaban, ahí sentados. Entonces me acuerdo que, Tenerife Surta, Quebec Sierra, me autoriza una aproximación instrumental simulada, dice, ¿cuáles son sus intenciones? Digo, pues mire, sobrevolar la ayuda a 6.000 pies, y una vez me dé el paso, una vez me dé el paso, girar a la izquierda, va integrado, descender 500 pies por minuto, girar a la derecha, hasta interceptar al eje de la pista, dice, ¿acuerda? Utilizado. Si yo llegué ahí a la ayuda, la ayuda es un radiogonial. ¿Es una palabra técnica esa? Sí, la ayuda es una estación radioeléctrica. Entonces, cuando tú, es decir, y en el avión, en la DF, hay una flecha que te indica el punto cero, o P cero, entonces quiere decir que tú vas así, aprobado a esa estación. Por las cartas de superficie, tú sabes dónde está la estación. Entonces, cuando yo llego a la estación, se produce, la aguja se queda loca, porque hay un cono de silencio, y la aguja se queda loca, y luego inmediatamente, tú sobrevuelas la estación, ¿qué hace la flecha? Si antes estaba en cero, ahora se pone en 180. Quiere decir que tú acabas de dejar la estación. En ese momento hay que iniciar el descenso. Giras a la izquierda, según las normas del vuelo instrumental, giras a la izquierda a una velocidad determinada y a tantos metros por minuto. Y te alejas, tú sabes que te estás alejando hacia el mar, pues si tú llegas a tener infesura así, y giras a la izquierda, vas al mar, no vas a ir para el Taide. Entonces, vas hacia el mar. Giras a la derecha, cuando pasen los dos minutos, y entonces ya tú, en el BOR, que te sirve de ILS también, o no, el ILS, tú pones ahí la frecuencia de la prolongación del eje de la pista, por ejemplo, 108, tú pones ahí 108, entonces, la aguja ya queda en el centro. Entonces, mientras el avión esté en el centro, quiere decir que tú estás en la prolongación del eje de la pista, y tú sigues descendiendo, sin ver nada, porque aquel día había ocho octavos, estaba todo cubierto el tren y FESUR. Entonces, ¿y no te entró pánico? Y íbamos cuatro. ¿Pero no te entró pánico? Espera un momento, íbamos cuatro. A mí la nuez me subía y me bajaba. Pero yo tenía, yo siempre he sido una persona muy, ¿cómo se llama? Muy prudente. Conmigo venía un mecánico, mi hermano Luis, que también era piloto, y otro más. Y le digo, señores, si a los 2.500 pies no tengo contacto visual, me subo para arriba y me mando a mudar. Y se da acuerdo. Entonces, empiezo el avión bajar, 4.000 pies, 3.500, 3.000, y que no se veía nada. Pero yo estaba en la prolongación de la pista. Y a los 2.500 pies, hace la nuez. Empiezas a ver. Y veo ahí, te dice, ¿qué te da la nuez? Empezaron a aplaudirme allí dentro. Porque salió aquello perfecto, perfecto. Fue una aproximación muy buena. Y fue totalmente instrumental. Mira, Juanel, me gustaría estar hablando de este tema, porque a mí me apasiona, no es que no me gusta, sí me gusta, pero me apasiona. Muy bonito, volar es muy bonito. Pero vamos a hablar, vamos a cambiar otra vez. Pero volar es bonito, volar es bonito en una avioneta, no en un avión de pasajeros. Juanel, muchísimas gracias. Vamos a hablar algo que a ti te apasiona también. Sí. Has escrito mucho, y muchos libros. Sí. ¿Qué es lo que te llevó a ti a ser el primer libro? Pues yo sentía una gran vergüenza, un gran pudor en escribir, porque yo, sinceramente, yo no me veía como, de hecho, yo digo hoy por hoy que soy un aficionado a la escritura. Yo no presento por ahí como algunas personas, una tarjeta de la dan y pone fulano, fulana, escritura y poeta. Yo tengo ahora mismo, sin exagerarte, entre 3.000 y 4.000 poemas escritos. Los tengo en mi casa, muchos se han publicado y otros los tengo ahí en el ordenador. Libros he publicado siete y tengo dos ya terminados que pasarán a imprenta dentro de poco. Pues mira, un buen día, un buen día, yo le había prometido a mi mujer, antes de fallecer ella, hacerle un libro de poemas. Porque poetas hemos sido todos, poetas entre comillas. Todo el mundo a veces tiene su inspiración. ¿Quién no le ha escrito un verso de amor a la novia con 14 o 15 años? Todo el mundo lo ha escrito. Ahora ya luego se va depurando la técnica. Entonces yo le había prometido a mi mujer un libro de poemas, pero tenía mucho respeto en publicar el libro. y me acuerdo que ella decía primero me muero antes de que lo publique y se murió antes. Pero se lo publiqué. Y luego ya una vez publiqué este libro, digo, ahora voy a publicar uno de poesía satírica que es lo que a mí me gustaba y me sigue gustando. Aunque yo he escrito lírica también, pero la sátira me puede. Yo sacarle punta a todo, vamos, si puedo se la saco. Y entonces escribí un libro de poesía satírica. Y luego ya, una vez decir, ¿por qué no escribo ahora un libro sobre mi vida? Digo, esto va a ser muy difícil. Pues mira, no fue tan difícil. No fue tan difícil porque tú empiezas a escribir lo que tú has vivido. Y luego, claro, lo vas repasando, lo vas puliendo. Entonces escribí por primera vez un libro en prosa que es sobre mi vida que se llama Las tribulaciones de un gallo herido. Donde se refleja mi vida en De Gran Tarajal, parte de Tunte, parte de La Lina de la Concesión y Agüímez. Y en Agüímez concluye cuando concluye cuando ya yo empiezo a hablar con mi mujer ya en un poquito ya más, un poquito más serio, no muy en serio. Y luego escribí Los silencios de la libertad que digamos que es la segunda parte de Las tribulaciones de un gallo herido. Después de Los silencios de la libertad vino otro libro que se titula El niño que no creía en el ángel de la guardia que está basada en hechos reales. Es un niño que no cree en el ángel de la guardia pero le van sucediendo una serie de cosas y bueno, ahí está. Y después de ese vino La mantarraya y El sobrecojedor Sol de los muertos. Este que tienes ahí. Este libro pone dice El sobrecojedor Sol de los muertos. Sí. Pumán Martín Guerra. Te digo, la verdad, no lo he leído pero yo te doy la gracia por haberme lo regalado. Además, me lo tienes que dedicar ahora. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Y te prometo que en dos, tres días lo voy a leer. Pero adelántame, no mucho tampoco, adelántame de qué se trata. Está basada en hechos reales porque hay muchos capítulos aquí, hay muchos capítulos que me han llegado o los he vivido, me han llegado o los he vivido con algunas personas. Hay un crimen, el crimen es ficticio, es decir, no existió ese señor al que asesinan, no existió su mujer, pero ese señor significa el cacique de la zona, de la comarca. Eso es que está bien muerto. Después, la mujer era una gran señora. Todos los demás personajes que giran alrededor de esta pareja existieron. Ahora, yo pongo ahí nombres diferentes. Sí, claro. Nombres diferentes. Pero un lector avispado y que haya leído últimamente en los últimos años la historia de España, pues se puede hacer una idea, se puede hacer una idea, ¿no? Pero, en fin, hay hechos ahí, incluso hay hechos históricos que tocan a mi familia directamente, pero yo no pongo nombres. Dejo ver algo por ahí, pero no quiero... ¿Dónde sucede? ¿Dónde se desarrolla esto? Pues bueno, vamos a poner que es la zona que comprende desde Las Palmas hasta Bogán, por ejemplo. Vamos a poner que es esa zona. No pongo nombres de pueblos ni de nada. Al referirme a Las Palmas yo hablo de la capital mayor, por ejemplo. Es decir, no hay nombres de localidades porque esto porque esto es una novela, pero basada en hechos reales. De hecho, uno de los protagonistas, Manuel, a Manuel lo conocí yo personalmente, que fue un divisionario, un señor que viene de la división azul, mutilado. Yo hablé con esa persona muchísimas veces y me contó muchas cosas de la división. Así que, está basada en hechos reales, pero con un toque de fantasía y el nombre del sobreconor de los muertos. Yo tenía tres años, estaba en Tunte. ¿Y lo que te pasó? Salí allí, me senté en la puertita allí y viene mi tío Francisco que tenía una zapatería al lado, se sentó al lado mío que siempre lo hacía, sacó el paquete de mecánicos amarillos, trinco uno. Pues mira, mi padre fumaba mecánico amarillo. Y mi tío también. Se gastaba una cajetilla de cigarro, una cajetilla de fofro fumar su cigarro. Sí, y entonces me acuerdo que en ese momento el sol cae, se inunda aquello todos los pechos, todas las zonas aquellas, porque ya lo tenía enfrente, en risco blanco, en la pesta, entonces aquello del golpe se puso rojo, 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 entonces a mí me sobrecogió el ánimo y le pregunto a mi tío, digo, tío Francisco, es el nombre este, digo, tío Francisco, ¿eso qué es? Entonces él me acuerdo que es muy ceremonioso, dejó el cigarro, me miró, me restregó la cabeza, dice, ese es el sol de los muertos, porque los muertos también tienen derecho a un sol, y entonces me contó la historia que está en el libro ese, que la leerá. Entonces el libro, el primer título que yo le pongo al libro es el sol de los muertos, y cuando hacía dos años más o menos que yo lo tenía escrito, y lo estaba puliendo continuamente, y esto y lo otro de aquí para allá, y luego se metió por medio el COVID, este libro se publicó con retraso, sí, sí, entonces un día se me ocurre entrar en internet, pongo el sol de los muertos, por poner algo, y me sale un autor ruso que en el año 1918-19, por ahí, escribe un libro que se llama el sol de los muertos, y digo, ya coño, ¿y ahora? Pues yo no me copio del ruso, ¿y ahora qué hago? Pero no tenía que ver nada con la temática mía, era la situación sociopolítica de Crimea después de la revolución rusa. Después resulta que Blasco Ibáñez, Vicente Blasco Ibáñez, escribe un libro que se titula el sol de los muertos y otros cuentos, ya era un título diferente. Después hay un tercero que dice, el sol de los muertos, leyendas cántabras, arriba de Cantabria, que tampoco tiene que ver con los míos, aunque hay una cita ahí, él dice que los muertos enviaban ese sol para que le rezaran una oración, sin embargo, la historia de mi tío es totalmente diferente, es Dios quien le manda ese sol a los muertos para que se calienten un poquitito, porque están pasando frío en las tumbas, los canarios antiguos. Esa es la historia que me cuenta mi tío Francisco. Pues, hago las consultas pertinentes y me dice, Juan, tú puedes dejarle el sol de los muertos que no hay ningún problema, porque lo importante es el contenido y el contenido tuyo no se asemeja para nada a los libros que se han escrito. pero, por si sí o por si sí y como a mí me sobrecogió el ánimo y para no tener disgusto con nadie, digo, pues mira, le voy a meter el sobrecogedor y le puse el sobrecogedor sobre los muertos. Juan, muchísimas gracias. De nada, hombre. Más adelante, más adelante, ahora cuando pase el año, vamos a hablar de todo tu libro y uno por uno porque hoy me van a tirar de las orejas porque no lo hemos pasado. No te olvides que te queda, Juan Beltrán que en estos días le hicieron una entrevista. Lo vamos a traer porque me cayó muy bien esa persona. Por cierto, que se estaba celebrando no sé qué de la de aniversario de la Constitución del Servicio Árido de Rescate del Gobierno de Canarias. Con ese hombre. Sabes que él fue él fue jefe de los servicios de seguridad. Buen día, muchísimas gracias. Pues nada, hombre, lo que haga falta. Y a ustedes emplazarlo para un próximo programa. Gracias. 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 Gracias.